Puerto Cortés se prepara a lo grande para celebrar la feria más bonita de Honduras, la Feria Gocina 2018, donde disfrutarás en vivo y a todo color la belleza porteña y no te puedes perder el gran carnaval de carrozas más colorido y la magia de la noche veneciana en la cobertura total que te lleva Canal 6. Transmisión que llega hasta sus hogares gracias al gentil patrocinio de grandes marcas en Honduras. Pepsi, vive hoy. Money Grand, acercándote más. Fericón, Departamento Municipal de Turismo. Leche Zula, pura confianza. De frente a la corrupción, Comisión Nacional Anticorrupción, una instancia de sociedad civil. Mangy's Store Boutique, tan exclusiva como tú. Aguas de Puerto Cortés, trabajamos para tu bienestar. Así de, dejamos legado a las generaciones futuras. Hotel Costa Azul, el lugar preferido por turistas nacionales e internacionales. Restaurante El Delfín, en Puerto Cortés, donde comer es un placer. Expo Novedades TV, productos 100% naturales. Vía Sport, la ruta del deporte. Super Repuestos, donde compran los expertos. Chiclin, el que tiene más chicle. El original, el que nos hace reír con sus chistes. Funitec, conectando tus emociones.